Ahí está. Os voy a enseñar a hacer una especie de pistola para lanzar estas bolas. Es muy sencillo. Ahora os explico cómo funciona. Hago una bola y la meto aquí. Hago como hemos hecho la mariposa de giros de manzana y el vídeo anterior. Dejamos meter una bola dentro de un huevo. Metemos y superamos. ¿Veis cómo queda? Nada más que el tiro. Mola, ¿eh? Si para que el juegue de espíritu, bajamos un globo y le cortamos a cuatro dedos. Ahora las utilizamos. Aquí tendremos lo que es la pistola. Aquí hacemos un nudo. Recuerda llevar el nudo bien para atrás. Y echamos. Y echamos. Hacemos unos cuatro dedos. Y hacemos como siempre. Hacemos una bola que sea más pequeña que esto para poder meterla. La metemos dentro. Una vez que está dentro, con esta mano lo que vamos a hacer es cortarla. Ahora, para eso. Metemos el dedo a tope. Y esta mano forzamos un poquito más. Agarramos lo que es la bola y tiramos. Y entonces se quede corta. Se quede corta. Sacamos el dedo. Hacemos una bola. Y repetimos lo mismo. Tiramos bien fuerte. Hacemos la bola. Y lo mismo. Rompemos. Hacemos un nudo. Y así hacemos cuantas bolas podamos. Y ahora en el momento que está todo tan hinchado o tan lleno de bolas que nos corte. Aquí tendremos tres bolas. Ahí va. No están los dos. Cortaríamos. Aquí tenemos la boquilla esta. Y procuraríamos siempre dejarle lo que es más globo de fuera. Ahora lo mismo. Que hemos hecho. Metemos. Procurad que haya mucha tensión aquí dentro. Para que pueda ser corte. Y disparamos. Vamos a poner una figura que hayamos hecho. Y ir disparándole poco a poco. Aunque son pequeños. Y nada. Si queréis alguna figura podéis mirarla a mi correo. Felizyoldi.com Así que aprendo. Y conforme aprendo aprendimos todos. Pues nada. Un saludo a todos. Adiós.